muy buenas qué tal cómo estáis soy mayo y estamos en el 2 classic interlude chicos y bueno estamos en el episodio 21 si no recuerdo mal lo bueno todo es que hace 30 minutos que he grabado y bueno grabado entre comillas lo puesto por twitter porque le daba iniciar mi transmisión como si fuera iniciar un directo y estaba aquí media hora hablando solo para nada en esa media hora que hemos hecho pues hemos ido bueno lo cuento porque no vais a ver ya que no se ha grabado nada vale he puesto lo del directo sin darme cuenta bajo es que hace tanto que no subes vídeo que ya ni te acuerdas de cómo se graba y bueno lo que hemos hecho pues he ido por aquí a no 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 hemos estado valido signs vale y básicamente lo que venía a decir es que esta zona pues es más para magos es más para magos que para guerreros ya que los magos allí matan los bichos de dos o tres golpes y los guerreros tardan bastante más sobre todo si vas con un enano como en mi caso y los bichos le da tiempo a meterte de todo no y si no tiene buena defensa mágica la verdad que te destroza no de hecho está a punto de morir y todo lástima que no se haya grabado o yo haya fallado en poner transmisión de media grabación pero bueno en fin son cosas de la edad no chicos que lo vamos a hacer vale pues estamos aquí con mayo gobi games o sea mi enano artesano o wardsmith como lo queréis decir y bueno es el que crea cosas no tengo por aquí cositas para hacer y lo que me gustaría hacerme es lo siguiente es la art of battle axe no este hacha en top grado b que me gusta bastante no y que pide un montón de cosas de las cuales tengo la mayoría pero creo que me faltan las hojas no es cuánto me faltan de hecho pero creo que me faltan todavía vale así que bueno el momento que tenga para hacerla solamente lo haga grabando para que veáis como como es el tema y tal no aunque bueno lo tendría todo preparado porque hay un montón de por ejemplo este material se hace con otros materiales y este se hace con otros y esto hay que hacer otro para hacer esto y no eso es vuestro va si vale no es tan sencillo como tener esto de aquí y ya está no son materiales que con otros fabricas otros y así no y bueno chicos pues nos vamos a ir no lo tenía muy claro pero nos vamos a ir a de forbidden get away me parece a mí el pasadizo prohibido o algo así o la puerta prohibida no sé muy bien nos vamos a meter por aquí y vale voy a ir llevando también al buffer a ver un momentito buffer que sin buff obviamente no hacemos nada y bueno si os habéis fijado estamos con con mi orco vale con mi warcryer corpettit que bueno está subiendo bastante estos días junto con mi otro orco la cosa va de orco vale con el con el destroyer no y bueno los tengo ya este en 58 me parece y el destroyer en 56 o así o sea que lo subí bastante me parece que la última vez que visteis al destroyer en el canal era nivel 40 o 40 y poquitos así que nada últimamente estoy jugando bastante sobre todo de noche por lo cual no puedo grabar ya que tendría que grabar con pues grabando o hablando prácticamente muy bajito vale así como hola qué tal y quizás no sé a veces me ha dado por eso por pensar digo si me pongo a farmear ya un directo y tal y pongo solo música y hable lo justo pero no sé yo hasta qué punto interesa eso no así que no lo tengo muy claro el caso es que intentaré grabar pues más a menudo temprano como estoy haciendo en este caso y espero que esta vez esté grabando bien no me gustaría grabar por segunda vez consecutiva y estar aquí media hora pues solo no hablando para mí mismo no como el que dice la cosa no se meten por aquí madre mía lo que hay allí no de haber por ahí un mago liado lo que sea porque la que tiene ahí liada no veas tío es lo típico la gente que va sobrada pues viene aquí no se no pierde tiempo ni en recoger no vamos a empezar por aquí porque somos un nivel 59 tampoco nos flipemos porque los bichos de ahí son 65 64 vale o sea que tampoco está la cosa como para tirar cohetes no así que vamos a empezar por aquí el caso saber subir un poquito al y subiendo un poquito al al war smith también ya que el el otro nano el spoiler lo tengo 64 y ya está empezando a conseguir cositas de grado a vale así que lo que quiero a continuación es la el hacha ya que os enseñado antes pero ya tengo cositas de gradual para poder hacer así que éste tiene que subir también porque si no no puede fabricarla vale debería dejarme un poco más la cámara vamos a ponerlo así porque es que si no no vemos nada vale están aquí los dragones estos volando y si pongo la cámara tan cerca pues no vemos nada tengo que poner la cámara así vale así que nada y bueno pues eso no vamos a ver si hace días que no meto en un juego prácticamente nada ya os digo me da por jugar a l2 de noche a las tantas de madrugada por cierto y y a lo demás no jugada prácticamente a nada no he probado algún otro juego nuevo de los que han salido y tal y poco más no el resto de series que hay por el canal que ahora mismo ni me acuerdo cuáles eran supongo que minecraft y alguna cosa más por ahí no las he tocado así que están en el mismo sitio donde las dejamos la última vez vale así que por ese tema no os preocupéis lo único que está siguiendo a lo único que continúa metiéndole caña así un poquito fuera de cámaras por decirlo así es al l2 vale para ir avanzando un poco y tal y bueno más o menos tengo a casi todos los personajes ahí rondando el 60 alguno que se pasa ya así que bueno poco a poco iremos subiendo vale hay una parte hay una transición digamos ahí del nivel 51 51 del 60 al 64 que no sabes muy bien qué hacer no los sitios que hay no me convencen no de esos niveles y básicamente donde suele ir casi siempre el dragón vale no lo he traído tantas veces ya dragón vale que digo no voy a continuar trayendo dragón vale con más personas que vale porque me parece que lo ha traído ya varias veces al canal así que vamos a darle un descanso un respiro vale y de momento vamos a estar por aquí lo que sería pues está aquí dentro del cementerio ya lo sabéis esta parte de aquí hay un mapa de cementerio y estamos aquí entre de forbidden getaway y de cementerio estamos aquí entre dos aguas pero no vamos a meter allí porque ya habéis visto que son 65 64 y tal y bueno no es que vayamos súper súper equipados tampoco no que sí que puedo estar porque ya ha estado antes he estado otro día estuve también por allí en aquel ala de allí de esa zona y bueno va a ajustir pero va bien no tampoco es que me vayan a matar ni nada de eso vale así con un poco de suerte me parece que nunca grabando ni en directo ni nada nos ha tropeado nada a ver si un poco de suerte me cae algo y yo qué sé no hacemos aquí una fiesta o lo celebramos o algo no sé el otro día me acuerdo que había un suscriptor por aquí de hecho me he encontrado varios ya por estos días que estaba entrando de noche y estamos hablando justo de ese tema me acuerdo y al rato de estar hablando con él y tal e incluso hablando con él me parece que le dije me ha caído un de estos sabes un colgante un pendiente como lo que sea y luego al rato me volvió a caer otro de estos sabes o sea que no sé es quejarme un poco así y me cae algo ya y fue ya os digo fue me fui a dragon ball y me parece que fue si mate uno de esos bichos que hay una especie de lagartijas verdes que hay ya no recuerdo el nombre que como se llaman y el primero que mate y pum me cayó el pendiente sabes y luego al rato me volvió a caer otro digo madre mía si es que no hay nada como quejarse ya lo dice el dicho el que no llora no va más vale cuidado que se me ha juntado aquí tres vamos a meterle a esta porque esta me mete poison me chupa el mana y me quita de todo tranquilidad tenemos vida de sobrada otra cosa no pero los enanos vida la que quieras de hecho por eso ayer me dio por ponerle tatuajes cosa que no suelo hacer con los con los enanos y le he de peso que puede llevar y a otras variantes como por ejemplo la resistencia al stun y alguna que otra cosilla más por ahí no seguramente pero bueno dije por qué no matar más rápido y pegar más no poniéndome poniéndome destreza y fuerza totales a nivel de lo que quieres es eso no subir un poco más rápido y cuanto más pegues y más rápido por más más rápido mata los bichos obviamente lo que siempre os digo no que una cosa son los tatuajes para pvp y otras son los de farmeo vale así que bueno para los guerreros prácticamente todos son estos dos tatuajes básicos destreza y fuerza si podéis usar los del mamón los del el merchanos mamón que lo encontréis en catacumbas la semana que hay de validación los que ya habéis jugado ya sabéis de lo que hablo y los que no pues buscáis un poco por google y ya está digamos que para entrar a catacumbas lo que explica así básicamente hay una semana en la que te puedes inscribir no para poder entrar en ella y una vez pasada esa semana está la semana de validación donde el el grupo que ha ganado porque hay como dos bandos no a que normalmente la gente siempre se apunta a uno de los bandos no a down y y eso no pues esa semana de validación es cuando aparece el mamón y tal y sólo puede entrar a las catacumbas el bando que ha ganado no el otro vale así que pues básicamente por eso todo el mundo se apunta al mismo bando aunque ha habido alguna otra vez me acuerdo yo jugando en algún otro servidor donde por lo que sea mucha gente se puso de acuerdo alguna vez hizo ganar al otro bando no siempre ya os digo que down está ahí dos bandos me parece que estás y down vale esos dos bandos ahí en el tema de catacumbas no te inscribes pues me parece que una vez se pusieron como de acuerdo me dio servidor o yo que se hicieron que ganara el otro y dejaron pues a mucha gente sin poder entrar en catacumbas un una semanita no pero ya os digo que normalmente pues casi todo el mundo con casi todos los servidores que estado se escribe en down cuando tiene que escribirse en catacumbas y bueno a lo mejor la gente que no haya jugado nunca me está escuchando ahora y me dice pero qué leche está hablando este tío no pero que haya jugado más o menos pues ya sabéis de lo que os hablo no así que nada vamos a meterle un poco de caña os digo que me interesa subir un poquito a este ayer estuve un rato anoche estuve un rato metiéndole caña también de paso también subiendo a este buffer ya que este buffer pues digamos que es una mezcla del del profet con la silen elden no el buffer de el humano y la elfa oscura no especie de mezcla no entre los dos es más para guerreros seguramente que para que para magos pero bueno es una especie de fusión así un poco no ya que tiene este buff que es el vampir rey de toda la vida pero con otro nombre y es el buff ese de que le quitas vida a los enemigos o sea recupera vida conforme vas pegando no es como si fuera robo de vida no y bueno pues también tiene para pegar rápido y crítico y todo el rollo no así que bueno es una especie de fusión entre esos dos buffers más o menos vale y bueno va bien porque cuando vas con mucha gente en party la característica principal de este buffer es que da buff a toda la parte a la vez vale o sea si ahora estuviéramos 8 más en la party aparte de mí o 7 más con estos dos vale por la parte son máximo de 9 no pues dando una vez buff le da buff a toda la parte vale al mismo tiempo o sea que por eso va muy bien obviamente cuando da buff se queda absolutamente sin mana por lo menos en mi caso porque va con la carmian esta rara pero bueno a fin le da para dar buff y se queda sin mana tiene que ir recuperando por suerte normalmente le da tiempo bueno normalmente y prácticamente siempre a menos que no tengas que estar dando vida le da tiempo a recuperar mana para volver a dar buff una vez que se te acaba este que te ha puesto así que bueno quizá la la putada si entre comillas si te metes en un sitio donde los bichos suelen meter cancel donde te quitan buffos y todo el rollo ahí sí que puedes sufrir un poco más porque este ya os digo gasta mucho cuando pone cuando pone buff gasta mucho mana ya que está pensado pues para eso no para dar buff a mucha gente a la vez no y bueno luego está el otro orco buffer entre buffer y mago es una mezcla así un poco extraña no que sería el overlord que es capaz de dar buff a todo el clan a la vez incluso a toda la alianza me parece que no que es a todo el clan no sé si tiene algún otro buff de alianza pero bueno al todo el clan seguro no y bueno ese ya pues es un poco más complicadillo de usar este es básicamente pues un buffer aunque hay gente que lo usa también como principal y tal no es mal personaje yo os digo es un personaje que puedes usar también para pegar y tiene muchos de buffos y tiene un montón de cosas no es un personaje bastante completo de hecho no y el otro pues seguramente es un poco más está más un poco más pensado el overlord ya os digo la otra rama digamos de los de los orcos magos está más pensado quizá para lo que sería un mago de ataque no pero bueno sigue teniendo un montón de buff ya os digo una mayoría de clan y también de buffos y de todo así que bueno vamos aquí por aquí metiendo el porcito esto que dropea abaddon dropea en grado b de low grado b no como se suele decir sería zubei y abaddon y pues allá al fondo te dropean pues dun y y blue wolf que es top b vale que es lo máximo que hay en ese grado no que tampoco es que haya mucho más en grado b tenemos abaddon zubei dun y blue wolf vale no tenemos de armaduras vale no tenemos mucho más luego de armas y todo el rollo pues sí que hay un hay unas cuantas más y bueno pues nada vamos a ver si vamos a ver si si consigo conseguir si consigo traer vídeos con más frecuencia digo que muchas veces pues no puedo porque cuando juego es muy tarde y no me puedo poner a grabar esas horas porque alrededor mío pues vive más gente vale y tiene que dormir y todo ese tipo de cosas no así que pues bueno a veces he pensado en hacer algún directo que otro con musiquilla y tal mientras farmeo y hablar lo justito y tal pero no sé hasta qué punto eso puede ser interesante no te digo que a veces lo he pensado pero no sé parece que por tweets sí que lo he hecho alguna vez pero pasa que por tweets no me sigue prácticamente nadie así que me venía me venía gente rando no que veía por ahí a lo mejor l2 y la mayoría suelen ser rusos por cierto l2 me parece que sólo los rusos son los que streamean y poco más quizá los brasileños está que en lo que sería es en español latino pues poca cosa se ve de hecho ya me lo decís vosotros que muchas veces no me dejáis en comentarios que soy de los pocos youtubers que que siguen subiendo que suben l2 con continuidad no porque mucha gente sube l2 a lo mejor esto es curioso también lo que voy a explicar ahora mira a mucha gente que sube l2 un par de vídeos o un vídeo o lo que sea y luego resulta que esos vídeos los miras y son los más vistos de su canal vale pero no continúan subiendo l2 vale porque yo supongo que es por lo que no hay l2 no es un juego fácil de traer a youtube no porque requieren muchas horas requiere un montonazo de horas sobre todo en mi caso que estoy trayendo un montón de personajes o intentando traer un montón de personajes pues digo no en un servidor que es un por cinco vale un por cinco de la antigua escuela no el por cinco de que haya ahora en oficial no 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 aquí costaba muchísimo más subir ya os digo vale a pesar de que sean por cinco cuesta mucho más subir que en el oficial de actual vale así que bueno pues por todo este tipo de cosas por sumado que hay mucha gente pues no no se no se suele ver mucho l2 también es un juego antiguo aunque bueno hay muchos canales que suben wow pasa que wow quizá es un es más famosillo en el tema de occidental no por aquí por estas zonas y l2 pues no sé no sé es una lástima también no porque es un gran juego sobre todo estas versiones las nuevas a mí no me acaban de convencer pero cada uno puede jugar la que quiera obviamente eso es lo bueno que tienes un montón de servidores para elegir si quieres oficiales pues oficiales y no privados pues también hay muy buenos servidores no como este y bueno pues por por crónicas o por versiones del del juego no no será no así que bueno y no sé pues me extraño un poco aunque no hayan ya digo la mayoría de canales que he visto que suben l2 así pues con asiduidad no es suelen ser canales rusos la mayoría la gran mayoría y algún que otro brasileño no hay poco más la verdad y no sé es una lástima no quizá algún latino algún canal latino también suba de vez en cuando y tal porque por lo que yo sé también en latinoamérica el e2 también pega bastante no aquí en españa me parece a mí que ya poco no ya como que pasó de moda y bueno ya es normal no es un juego que desde 2004 me parece que salió sabe parece que aquí a europa llegó en 2005 más o menos y el recibe de los stocking duns que son los pantalones de de mago de grado b vale me parece que tengo el peto de hecho me dropearon el otro día el peto o sea que con esto podemos hacer ya pues medio ser prácticamente tengo los guantes también por ahí pero bueno en fin ya veremos es que él el set de de mago de uno no es muy muy allá no es más está más pesado para buffers quizá que para otra cosa y que hace desgraciado y no te va mi buffer que dejes a mi orco tranquilo que es mío vale supongo que con la hostia de salida que le hemos metido ya se dará por aludido y vendrá la vacía más aquí está a mi orco lo deja vale chaval por cierto me dropearon este escudo precisamente aquí en uno de estos dragones creo que fue si veis que pone aquí abadón shell bueno lo pone ahí abajo vale donde pone b shell pues ahí abadón shell me lo dropeó uno de estos dragones y bueno la verdad que bastante bien no ya te digo esta semana que estaba metiéndole caña así y tal pues me ha caído alguna que cosa no nada demasiado increíble no porque ya estuvo estos dos pendientes y tal y un escudo pues bueno tampoco es que sea aquí la quinta maravilla pero bueno me puede haber caído algún arma pues sí eso sí que estaría bastante bien sabes un arma grado b para dejar de ir con con estas shadow es lo que tenemos los pobres vale que nos apañamos con lo que podemos así que que bueno vale vamos a matar esta de aquí en tres minutillos no sé cuánto va a durar el vídeo y quizá nos demos buff y dure un poquito más ya que hace tiempo que no subimos nada y vamos a ir por allá a ver qué tal vale abadón shell fragment bueno no son partes para hacer luego el escudo si tienes el recípro y todo rollo bueno ya sabéis cómo va el tema de las recetas no necesitas partes luego materiales la receta en sí a veces un par de ellas no depende depende qué personaje sea si lo tienes por ejemplo si es un hernado de estos necesitas uno para tenerlo aquí en recetas y luego otro para hacerlo vale a partir de grado b las cosas grado c de y todo rollo no con un recibe ya te vale para todo pero a partir de grado b necesitas por ejemplo yo necesitaría necesite necesite a ver si más claro necesite uno para tener esta receta y luego necesito otro como veis aquí que te lo pide para fabricar el arma en sí vale eso ya a partir de grado b la cosa funciona así no sea grado b grado a grado grado ese no vale nos vamos a rebufar y nos vamos a meter aquí un poco a ver qué tal bueno pues eso si tuviéramos en parte con más gente pues estaríamos dando buff a toda la parte entera no y después una de las cosas buenas que tiene este buffer no lo malo que yo digo eso va a quedar pues prácticamente sin mala no vamos a poner lo que nos siga pero digo que se la cuenta por ejemplo con un buffer humano por ejemplo o con cualquier otro en una parte tienes que ir dando buff uno a uno vale en cambio con este pues lo hacemos todo de golpe no o sea que quieras que no que se quede sin mano una vez que de buff te sale pero a cuenta vamos de calle aquí vamos a ir un poco más justo por estos bichos ya me sacan nivel me sacan 5 o 6 niveles así que poco a poco vale sin habernos locos vamos matando y tranquilamente tenemos un montón de potis como veis siempre con los enanos voy con un montón de pociones porque como no tienen problemas de peso como veis a partir del 50% del peso no sé si lo explicaba esto alguna vez o no el personaje pierde la habilidad de digamos de regenerar regenerar vida y mana adecuadamente no entonces lo mejor es que tengáis siempre menos de 50% de peso no aparte que si tiene ya mucho mucho peso más del 70 o así me parece que es empieza a caminar lento y ya pues no puede ni con su alma pero bueno los enanos tienen un montón de resistencia gracias a esta pasiva de resistencia de peso quiero decir gracias a la pasiva de weight limit vale así que mira puede llevar el cuadruple de peso que un personaje normal así que lo podemos cargar con un montón de potis de soft shot aunque ahora mismo no llevo muchas pero bueno podemos llevar fácilmente 30 mil soft shot y no no se resentiría absolutamente nada no parece que había un tío por aquí que me ha dejado la cue del barrendero está por ahí todavía solamente es un mago de estos que matan bichos de un golpe y ya está y yo aquí que soy un pobre enano me tengo que dar de ostia ui ha desaparecido ha hecho un cambio de joke ha hecho como goku cambio de sitio instantáneo pues eso como veis hay sitios donde puedes hacer la cue del barrendero la de ir recogiendo lo que los demás no recogen obviamente estos sitios son complicados porque estos personajes son agresivos a ver me va a venir este deja mi buffer que te veo ahí me viene otro tío si es que se ponen de acuerdo que tienen telepatía voy a meterle otro stun antes de que me stuneen estos se stunean eh y meten bastante así que cuidado vale resistimos el stun son los que más nivel tienen de por aquí de esta zona y bueno tienen poca defensa aunque yo le meto poco porque me saca nivel ahí me ha metido esto como veis pero tienen poca defensa y meten en área ves que le están metiendo al buffer a pesar de estar pegando eso a mi tiene un golpe que mete en área no así que si te descuidas te puede llegar a matar el buffer ya te digo tenemos que ir con cuidadito por aquí nos ponemos una poti ven aquí vale me aparece uno justo aquí delante sabe ¿por qué no? mi suelte legendaria vamos majo vamos vamos cárgate uno ya cárgate uno ya vale este me va a venir el otro tío al final me van a matar el buffer eh ojo 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 vamos cárgate uno ya vamos pero tío esto me da rabia es que te dejen ahí con el último hilillo de vida el tío te haga ahí voy a ponerle vida me parece a mi momento eh chicos vale a ver tú que dejes a mi buffer cacho de pesada pero en un momento voy a pillar con el buffer la poti esta de ah ya estamos vale he pillado la hierba esa que había de vida con el con el buffer para que no lo maten tío porque al final te digo como aquí vamos un poco justio de nivel tenemos que ir con cuidadito eh que en un momento ya habéis visto que se nos juntan aquí un montón y y corre más peligro el buffer que yo pero bueno en fin por estos que pegan en área y todo el rollo ¿sabes? mira aquí anda ya que se ha aparecido aquí te voy a decir buenos días así con martillo voy a hacer la cara pam pam toma chaval bueno esto atropean como os he dicho antes atropean todo grado B vale eh blue wolf y doom y me parece que eran estas las falibati que dropeaban todo grado B de armas vale la de War of Damascus, la Guardian of War y la Wizard Tears pero bueno ya veis que madre mía siempre te estunean tío cuando les queda nada de vida eso me da una rabia que flipa ¿sabes? ya veis que la probabilidad de que te toquen es una entre 200.000 ¿sabes? que si lo puedes dividir entre 5 lo que tú quieras porque estamos en un por 5 pero que aún así es una pasada ¿vale? para que te toque una de estas vale matamos dan bastante experiencia estos de aquí sobre todo este que hemos matado último entre 25 y 28.000 como este último y estamos en party ¿eh? recordar si no notarían pues no sé casi 60.000 ¿no? este de aquí ojito que se me junta vale vale mientras peguen a la enano no pasa nada el problema es que le empiezan a pegar al buffer y ahí lo llevamos mal ¿no? vale matamos a esta sin ningún problema poti lo malo es que no tengo poti de las otras de las buenas, de las blancas como no, últimamente no le meto mucha caña a las catacumbas a veces ya cuando me voy a apuntar es que no me puedo ni apuntar porque están en semana de validación ¿no? y esa semana no te puedes apuntar a catacumbas tienes que esperar a que pase pues esa semana ¿no? para que vuelva a reiniciar lo que sería pues eso ¿no? dale vámonos un poquito para aquí porque me están poniendo a caldo me estoy quedando sin mana voy a matar a esta a ver si por casualidad me cae una damascos por dios para el tanque me diría genial la damascos es una espada a la tocra dobe ¿vale? es guapísima me acuerdo que una vez en un servidor la tuve más 9 creo me acuerdo que medio servidor me la quería comprar yo no la vendía ni para atrás estoy hablando de hace mucho tiempo obviamente cuando era la caña ¿no? bueno pues por ahí hay un tío como he visto antes era un mago porque tiene un poder ahí raro que no pierde el tiempo ni en recoger este dice va yo voy sobradísimo de la vida no me voy a perder el tiempo ni en recoger luego supongo que vendrá algún alguno por aquí y ahora la web del barrendero no creo que sea yo porque no me quiero pegar aquí dos horas recogiendo todo eso ¿vale? lo malo de estas cosas así que luego crean como lag en el servidor ¿no? cuando hay un montón de drops por todo el servidor imagínate que hay varios sitios que están así ¿no? pues se puede se puede laggear bastante ¿no? por eso hay servidores que tienen lo de auto recoger que bueno quizás sea un poco un poco cheto pero no sé también puede ir viendo si queréis evitar lagge en el servidor y tal así que bueno bueno chicos lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado hemos visto un poco de lo que sería The Forbidden Getaway ¿no? las dos partes digamos que la zona fácil por decirlo así y la más complicadilla de esta zona que es esto de aquí al fondo ¿no? y bueno si es un personaje de nivel 50 y bastante como yo y 60 y pocos pues os podéis venir aquí tranquilamente ¿no? si estáis buscando pues a lo mejor subir rápido de nivel o bueno subir rápido de nivel si bueno dan bastante experiencia dentro de lo que cabe ¿no? por ejemplo yo creo que un alquero me vengo bastante también por aquí porque él mata rápido y sale a cuenta ¿no? y con un poco de suerte pues te puede caer alguna cosita ¿no? ya os digo en mi caso porque me caen pues pendientes y poco más y escudos pero bueno algo es algo ¿no? así que lo dicho chicos espero que os haya gustado dejadme cositas por los comentarios y lo veremos en el siguiente vídeo ¡hasta luego chicos!